Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Un proyecto de vida para un país, un proyecto de dignidad para un país como México. Nos alegramos por los mexicanos, nos alegramos por Andrés Manuel López Obrador, nos alegramos por Claudio Acevedo y por todos nuestros seguidores mexicanos, que son cientos de miles. Gracias, una vez más. Y ojalá podamos en algún momento emular esa propuesta y ese proyecto político de Andrés Manuel López Obrador en este país. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. El ejemplo que México está dando en América Latina y cómo esto está siendo percibido en Ecuador. México, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, ha implementado reformas significativas como la reforma al poder judicial. Estos cambios han sido reconocidos internacionalmente y han generado intereses en otros países. Recientemente, el presidente de Estados Unidos también mencionó la necesidad de una reforma judicial, siguiendo el ejemplo de México. Esto demuestra la influencia que México está teniendo a nivel global. En Ecuador, muchos están expresando su deseo de tener un gobierno similar al de México. El periodista Richard Macías, de Canal Hechos Ecuador, ha elogiado a la administración mexicana y su enfoque en el bienestar del pueblo, en contraste con el actual gobierno ecuatoriano, que se percibe como más centrado en los intereses económicos. ¿Qué ejemplo de presidente, no? ¿Qué ejemplo para el mundo? ¿Qué humanista? ¿Qué calidad humana? ¿Qué calidad humana? O sea, el periodista o los periodistas y todo el mundo estaba pensando, aquí se destapa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, señor, hemos mantenido la postura de no injerencia. ¿Usted escuchó, señor Novoa? Aquí mírelo. Señor, este es mi ley, payaso. ¿Escuchó, payasito? Bueno, oiga, don Borix, usted que tenía la pinta de izquierda y de progresivo. ¿Escuchó? No hay que meterse, no hay que tener injerencia, pero vamos a ver. Y por último, ¿su opinión acerca del candidato, el candidato, el mundo que tuvo que ser trasladado a España, ya abandonó Venezuela, por parte de un asilo? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Pues tampoco quiero opinar mucho, porque desde el principio sostuve de que lo mejor es aplicar la política exterior establecida en nuestra Constitución de no intervención y autodeterminación de los pobres. Y no queremos meternos en asuntos que corresponde a resolverlos a otros pueblos. No queremos estar metiéndonos. Es como si opináramos del presidente de trono, de la vicepresidenta Kamala, o lo que hace el Congreso de Estados Unidos, o lo que hace el presidente Maduro, el presidente Sánchez, el presidente Lula, el presidente Milley. No, no intervención. Y la mejor política exterior en el interior. Siempre. Me acuerdo que no voy a dejar censurar esto que lo otro, el dictador Maduro. ¿Por qué tienen que meterse con esos países? Que resuelvan ellos y los organismos. Hasta convocó a este payaso. Milley, esto, lo otro. Y el culanejo ese de Borix también. ¿Qué sinvergüenzas? Y miren, y les voy a decir algo. Este video es muy corto. Pero sí quisiera decirles que, dentro de toda esa cantidad de obras que ha realizado Andrés Manuel López Obrador, qué orgullo para los mexicanos. Qué orgullo para los que admiramos el progresismo y para los que vemos reflejado en Andrés Manuel López Obrador, el próximo progresismo en América Latina, en la unidad de América Latina. Pero claro, todo el mundo le tira flores malas y pobridas a Maduro, todo el mundo le tira flores pobridas a Petro, a Rafael Correa perseguido, cuando fue el gobierno que mayor dignidad le dio a los ecuatorianos. Pero la sinvergüenzada de esta gente y del neofascismo y del neoliberalismo no queda allí. Día tras día han venido haciendo persecución. México se educó. Por eso hoy estoy con la idea de que el Ecuador tiene que hacer una revolución de conciencias y educarse políticamente. Porque ahí estuvo una falla. No se educó a la gente. Debemos de comenzar a trabajar en eso, sí. Pero cómo tenemos que hacerlo en unidad y con un equipo de comunicación política que sepa cómo manejar las aspiraciones del pueblo y no las aspiraciones de líderes. Los líderes, chévere, hay que apoyarlos e impulsarlos. Pero las aspiraciones del pueblo... Vamos a ver otra vez al presidente Andrés Manuel López Obrador en la contestación que hace. Presidente, y por último, su opinión acerca del candidato, el candidato, el mundo que tuvo que ser trasladado a España, ya abandonó Venezuela, por parte de un asilo. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Tampoco quiero opinar mucho porque desde el principio sostuve de que lo mejor es aplicar la política exterior establecida en nuestra Constitución de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y no queremos meternos en asuntos que corresponde a resolverlos a otros pueblos. No queremos estar metiéndonos. Es como si opináramos del presidente Trump, o de la vicepresidenta Kamala, o lo que hace el Congreso de Estados Unidos, o lo que hace el presidente Maduro, el presidente Sánchez, el presidente Lula, el presidente Milley... No, no intervención. Y la mejor política exterior, el interior. Sí, indudablemente, ¿no? Una lección para el mundo. Así lo catalogo. Una lección para el mundo. ¿Tiene que lo repita? Una lección para el mundo. No hay injerencia. ¿Por qué tiene que meterse? Por ejemplo, como él decía, ¿por qué México debe meterse con el presidente, con los diputados de otros países? ¿Por qué? ¿O por qué tiene que herir en la justicia de otros países? Ellos resuelven sus problemas. México se educó tanto que así lo acepta. Es en serio. México ha aceptado y los mexicanos han aceptado que ese país salió de la extrema miseria en lo que la tenía en cuenta la derecha recalcitrante y la rancia oligarquía de ese país. Entonces, antes de ver, a través de Manuel López Obrador pudo haber, dentro de la Constitución, haber hecho reformas para él perpetuadas en el poder, pero cumplió su sexenio y en esos seis años había la formación de líderes y se formaron líderes y se trabajaron con esos líderes. Y ahí está Claudia Seiva, presidenta, con las mismas ideas, con el mismo proyecto, con la cuarta transformación para él. En Ecuador, el descontento con el gobierno actual es evidente y hay un llamado a una revolución de conciencia para educar políticamente a la ciudadanía y abordar los problemas económicos y sociales. Se discute también si México debería involucrarse más en políticas exterior o continuar con su postura de no intervención. El presidente López Obrador ha mantenido una política de no injerencia enfocándose en resolver los problemas internos del país. Es interesante ver cómo México, a pesar de las críticas, está logrando avances y ofreciendo un modelo a seguir para otros países. ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberían involucrarse más en las políticas exterior o seguir con su actual enfoque? Déjenme sus comentarios sobre cómo ven el papel de México en América Latina y si creen que Ecuador podría beneficiarse de un modelo similar. No olviden darle like al video y suscribirse para más contenido. Nos vemos en el próximo video.